Ibas a regalarle un beso al responsable de ganarle a Chile y mandar a la selección de Perú a la final contra Brasil. Quiero saber quién recibió ese beso. No lo puedo decir porque no los quiero meter en problemas. ¿A poco sí? ¿Entonces sí hubo un beso? También tuve muchos jugadores de fútbol escribiéndome en mi Twitter. ¡No! ¡Nombres, nombres, nombres! No te puedo dar porque algunos los tuve que bloquear. ¿Podemos adivinar nosotros? Podemos adivinar el equipo. A ver. Selección Mexicana. Charlas de cuarentena en Ahora o Nunca. Muy vestidos de gala porque hoy recibimos a una excelente actriz. Ustedes seguramente la recuerdan por su brillante participación en Club de Cuervos y hoy nos viene a hablar de una película que se ve extraordinaria, Force of Nature, que está por estrenarse. Señores y señores, Stephanie Cayo está con nosotros en el programa. Stephanie, bienvenida. ¿Te imaginaste en algún punto de tu carrera que ibas a dar entrevistas también a canales o medios que fueran exclusivamente deportivos? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, gracias por tenerme. Me imaginé sí cuando ocurrió Club de Cuervos. Cuando sucedió Club de Cuervos, tuve invitaciones de muchos programas de deporte, tuve algunas notas de prensa en algunos diarios exclusivos de deporte y football. También tuve muchos jugadores de fútbol escribiéndome en mi Twitter. ¡No! ¡Nombres, nombres, nombres! No te puedo dar porque algunos los tuve que bloquear. Y para otros, ¿eh? ¿Podemos adivinar? ¿Podemos adivinar nosotros? Podemos adivinar el equipo, el equipo. A ver. Selección mexicana. Ok, ahora vamos. Pero no son nacionalidades, no solamente México. Correcto. A ver, del Club América. ¿Algún futbolista de las Águilas del América? No. Este futbolista jugaba en el viejo continente. Sí. ¡Ya! No te voy a decir más. ¡Oh, está bien, está bien! No quiero causarle problemas a nadie. No, no. Pronto vamos a hablar nosotros de Club de Cuervos, pero creo que en los inmediatos tenemos que hablar de Force of Nature, esta película donde estás al lado de Mel Gibson, Kate Bosworth, Emile Hirsch. Digo, ¡qué gran cast! Platícanos de cómo fue esta experiencia para ti. Bueno, la verdad que fue una experiencia intensa, muy nueva, porque nunca había hecho una película de acción y tampoco había disparado esas armas que disparé, ni había hecho escenas así de peleas tan intensas. Y trabajar con actores de la talla como Mel, como Emile, como David, Kate, fue bastante interesante porque, primero, actuar en inglés no es la cosa más sencilla del mundo, ¿ok? Y, segundo, entrar y de una, ¿sabes?, como conectar y, bueno, y con Mel fue así como listo, vamos. Yo tuve todas las escenas en las primeras semanas con Mel. Y, bueno, era muy intenso. Venías con nervios, con un poco de estrés, de la responsabilidad, de todo. Aparte estoy jugando de local. Pues estoy hablando de sus términos deportivos. Excelente, excelente. Sí, muy, muy, muy bien, muy bien. Estoy jugando casi, casi de local, soy latina. Y, bueno, la verdad es súper bien, me la pasé genial. Mel Gibson, que además ya no hace tantas películas como hacía antes. O sea, creo que es mucho más selectivo en los papeles porque también es un tipo que ha ganado premios como productor, como director, obviamente, como actor. Pero da la impresión de ser un tipo rudo, de ser un tipo duro. ¿Cómo es realmente Mel Gibson en la convivencia diaria contigo, por ejemplo, ahora que tuviste la experiencia de pasar tanto tiempo con él? Es un tipo serio en su trabajo, comprometido. Y, bueno, es que es un tipo muy intuitivo, muy intenso, muy apasionado, improvisa. Es chistoso. Realmente es como, no sé, a veces siento que es como un niño pequeño eterno, ¿no? Y también tiene mucho de Braveheart. ¿Así? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Tiene el acento, como, ¿sabes? Como esta pasión y esta manera, bueno, sí, como así. Y, bueno, es un gran tipo, me cayó re bien. Me dijo muchas cosas bonitas sobre mi trabajo, súper respetuoso. Me imagino que nervios porque es una leyenda en lo que es Hollywood. Sí, la verdad que todo el mundo me pregunta lo mismo y es como, guau, ¿qué piensas, qué estrés estar en tu lugar? Y sí, tal cual. Sí, un estrés, sí, nervios, sí, me temblaban las manos con mi arma gigante que pesaba más que yo. Pero, al final, he hecho esto ya por 21 años, comencé a los 9 años, es otro trabajo más y es otro paso más en mi carrera. Hace rato decías que una cosa es tener mucha experiencia trabajando en este medio, otra cosa es hacerlo en un idioma ajeno al tuyo. ¿Qué parte es la más complicada dentro de ese reto? En la preparación, en la ejecución, cuando te ves y tú misma te analizas. Porque mucha gente también de nuestro medio intenta hacer esto, ¿no? El crossover de español e inglés. Una cosa es tener una conversación en un café con alguien, otra cosa es hacer tu trabajo en otro idioma. ¿Cómo fue ese reto para ti? Grande. Llevo 5 años viviendo en Estados Unidos, me iba muy bien en Latinoamérica, pero creo que Club de Cuervos fue una buena transición. Me ayudó muchísimo, de hecho, y me acercó a nuevas oportunidades. Pero actuar en inglés es otra cosa. Y de hecho hay muy buenos actores que deciden no hacerlo, porque simplemente no se les da, no es algo cómodo. Y primero tienes que sentirte cómodo con el idioma para poder sentirte libre y crear. Y luego poder sentirte incómodo. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, totalmente. Mucha gente no lo hace y yo lo respeto y lo entiendo a la perfección. Y también trabajar en nuestro idioma y en nuestro país es maravilloso. Simplemente que yo quiero retos diferentes y soy muy curiosa y muy inquieta. Si tomaste clase con algún coach, luego nos puedes pasar el dato del coach, por favor, para que nos ayude también a nosotros que lo necesitamos, ¿no? Sí, sí, de hecho sí he tenido buenos coaches. Pero la verdad que, mira, el mejor coach que tuve, de hecho, fue uno mexicano que me ayudó a hacer un acento de Tijuana en la peli que dice de como caído del cielo que está en Netflix. ¿Cómo es el acento de Tijuana? A ver, Ercones, ¿tú jugaste en Tijuana? Yo jugué en Tijuana. Entonces, a ver. El acento de Tijuana es como un poco así, ¿no? Como que hablan todo para mí. Se escuchó como varios de nuestros compañeros en la producción. Todos son de la frontera, o sea, de Tijuana o Baja California. Entonces, muy bien, muy bien hecho. Vi la película. El inglés no fue nada de problema para ti. Felicidades, la verdad, una película llena de acción. Ahora sí quiero hablar de Club de Cuervos. Sin duda, Club de Cuervos es un éxito en Latinoamérica, aquí en Estados Unidos. ¿Tenías conocimiento del fútbol mexicano antes de entrar a Club de Cuervos? ¿Qué aprendiste, tal vez, del fútbol mexicano después de Club de Cuervos? ¿Qué nos puedes decir? Mira, la verdad es que yo conocía el deporte y me apasionaba, como cualquier, yo creo, que sudamericano o latinoamericano. Sin embargo, no conocía todo lo que había detrás en cuanto a la corrupción y a las cosas que uno realmente, que uno no se entera, ¿no? Y bueno, yo no sé qué tan cierto será, pero sí entendí mucho más de las ligas, de los patrocinios y de todo este tema, pues, de los jugadores y de bloquear algunos. Créeme que Club de Cuervos, la verdad, voy a parecer lo que es la vida real para muchos jugadores. El club jugó muchos años en el fútbol mexicano, entonces... Sí, la verdad, esos famosos agentes que manejan existían o aún existen, esos bloqueos de futbolistas existían, aún existen en la corrupción en el fútbol mexicano, existían, aún existen. Ahora, Stephanie, tú sabes, bueno, esto probablemente no lo sepas, pero tú y yo tenemos algo en común. ¿Qué cosa? Muchas cosas. Los dos actuamos en Club de Cuervos. ¿Actuaron? Bueno, Stephanie actuó. Actuamos. Yo actué, me pidieron que actuara. No, no, yo salvo... Diste 30 segundos. No, no, conté los segundos. Son 92 segundos de una actuación difícil. Primera temporada, episodio número 6, por ahí del minuto... Cuatro y medio, me recuerda a mi esposa correctamente. Yo tuve una pequeña participación de Club de Cuervos. Seguramente Stephanie se acuerda muy bien de ese momento. Siento que esa actuación mía no marcó a muchos de mis... A los que me gusta llamar colegas, ¿no? A mis colegas actores. No, pero la verdad, sí es cierto, pero me invitaron los productores de la película y fue muy padre. Pero sí te quiero preguntar esto. Obviamente yo estuve un día grabando, pero me tocó ver algo que a lo mejor tú nos puedes explicar mejor. Creo que gran parte del éxito de Club de Cuervos fue el grupo que hicieron durante las filmaciones. Es decir, la buena onda en la pantalla también se notaba grabándolo. ¿Qué tan divertido para ti fue grabar una serie como esta con un grupo de gente y de actores y de producción como con el que te tocó grabar? Pues genial. Me la pasé bomba. Al principio yo estaba como un poco prevenida en la primera temporada, como que tenía un poquito de miedo. No sabía bien cómo iba a ser eso. Y luego me fui abriendo poco a poco. Yo sentí también que ellos también se fueron abriendo más conmigo y como confiándome en mí. Y ya lo terminamos muy amigos. Todo. Bueno, oye Stephanie, hace un año, estas fechas, este mes, estaba jugando la Copa América y tu equipo, porque tu gran aficionado de la selección de Perú, estaba en una semifinal por jugar contra Chile. Saliste y diste unas declaraciones que causaron mucha emoción, que ibas a regalarle un beso al responsable de ganarle a Chile y mandar la selección de Perú a la final contra Brasil. Bueno, los motivaste de una manera bárbara, ganaron 3 a 0. Quiero saber, ¿quién recibió ese beso? ¿Fue Edison Flores? ¿Fue Yoshimar Yotun? ¿Pablo Guerrero? ¿O fue Galece? ¿Quién fue? No lo puedo decir, porque no los quiero meter en problemas. Ah, ¿sí? ¿A poco sí? ¿Entonces sí hubo un beso? Pero... Pero sí, muy lindos, me mandaron videos desde Los Camerinos. Apenas ganaron, fue muy divertido. Tengo algunos amigos ahí, soy amiga Andrea Carrillo, de Paolo, Guerrero. Y bueno, y los demás, ya pues a todos los quiero mucho porque son de mi selección, ¿no? Pero hay algunas cosas pendientes. En el tiempo que estuviste trabajando en Club de Cuervos y que evidentemente en México fue un éxito, pero fue mucho más allá de México. Pero, ¿llegaste a identificarte con algún equipo del fútbol mexicano? ¿Te gustó algún equipo? ¿Te hiciste aficionada de algún jugador o de algún equipo del fútbol mexicano? La verdad, la verdad, no he tenido oportunidad porque nunca me han invitado. Ah, bueno, lástima los equipos, ¿eh? Bueno, ahí está. Muy mal. Pero eso sí me sorprende porque muchos equipos se quisieron, de hecho, colgar del éxito de Club de Cuervos haciendo campañas parecidas a las de Club de Cuervos. Sí. Hoy en día sí existe la de Mazatlán. La de Mazatlán, exactamente. Ah, bueno. Sí, es cierto. No, perdón, pensé que ibas a decir algo. No, que yo no he visto intereses honestos, sinceros. Pero si hubiera, sí lo considerarías. Me han invitado algunas, sí, como algunas como a estadios y a inauguraciones, pero no se ha podido concretar. Pésimo de los equipos mexicanos. Además de ser actriz, también eres cantante. Ya hay varios TikToks lanzados. Creo que fue Like I'm Going to Lose You de Meghan Trainor, que lanzaste, que fue un hit. Nos puedes dedicar unos segundos de ese video. ¿Qué dicen? Like I'm gonna love you, like I'm gonna lose you, I'm gonna hold you, like I'm saying goodbye. Muy bien, muy bien, muy bien. Stephanie, por último, porque sabemos que tienes una agenda apretada de muchas entrevistas. Primero, recordarle a la gente en dónde puede encontrar y cómo puede ver Force of Nature. Me imagino que también en tus redes sociales lo estarás promocionando. Y me imagino que durante todas estas entrevistas que haces, ¿cuál es la pregunta que más se repite y que más te choca que te haga? No, hasta ahora no me ha chocado ninguna, fíjate. De hecho, he tenido, ya sé que sería mejor porque nos acordaríamos más si hubiese algo negativo, pero en este caso no lo hay, porque la verdad todos han sido bien respetuosos. Me han dicho de hecho algo, la mayoría de los periodistas acá en Estados Unidos me han comentado que les gusta mucho que el personaje tenga, mejor dicho, no sea un personaje que está basado en sus looks, ni en lo bonita que se ve, ni en la historia amorosa que tiene. Que les está sorprendido y que les gusta. O sea, no les hacía falta. Lo cual me parece que... Muy bien, buenísimo. ¿Y en dónde puede encontrar la gente la película? Lo pueden encontrar, va a estar disponible en Blu-ray y en Video On Demand. O sea, yo creo que en su Smart TV les va a salir la opción y van a poder comprarla y también en cable y seguramente va a estar en algunas plataformas. Pues ha sido muy padre platicar contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo, Stephanie Cayo. Igualmente. Y recuerden, Force of Nature estará pronto en el cine. Y equipos del fútbol mexicano, no se hagan. Sigue buscando a qué equipo irle. Gracias, Stephanie. Gracias, chicos. Gracias. Que estén bien.